hola buenas tardes venimos aquí y ahorita nos vamos a subir para arriba para grabar ahorita les muestro lo de arriba cuando yo me subo para arriba vamos a esperar yo estoy muy bien yo estoy muy bien solo un poco un poco un poco un poco un poco yo creo que cuando me pasé este edificio aquí se puede ver es el 9 de la iglesia ¿cuántos pesos? 520 pesos 500 520 pesos esta es la bola que se mira en el centro es una bola de la domanda miren a la voz esta es la bola que se mira en el centro wow miren a la mano los puentes abajo como se miren ay oigan me sentí mareada se mueve un poquito se mueve miren nada mas este es el mero centro 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 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 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 8 9 7 8 9 9 9 9 10 10 11 12 11 12 12 12 12 13 15 12 12 12 12 12 13 15 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 16 18 19 20 20 20 20 21 21 22 22 21 22 22 22 23 23 23 24 25 24 y así se llama para si quieren buscarlo ahí está el nombre y así se llama para si quieren venir a visitar aquí pueden venir